Yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo puedo exclamar Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido, toma mis labios Te amo, toma mi vida Oh Padre, tuyo soy Tuyo soy Cuando de rodillas te miro, Jesús Veo tu grandeza y mi pequeñez Que puedo darte tan solo mi ser Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido, toma mis labios Te amo, toma mi vida Oh Padre, tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido, toma mis labios Te amo, toma mi vida Oh Padre, tuyo soy Tuyo soy Toma mis manos, te pido, toma mi vida Oh Padre, tuyo soy